ya está aquí la versión 8.6 del juego y con ella se vinieron nuevas filtraciones que nos indican qué es lo que va a venir en la siguiente caja grande a mi relación es un nuevo vídeo de yugio duelings y dije caja grande infiriendo que va a ser caja grande pero como ya les mencioné en el directo de ayer ya como conami y todo lo de los números y todo eso es probable que ya no ya no sigan las reglas de una grande caja pequeña grande caja pequeña pues puede ser que saquen dos cajas pequeñas seguiditas o dos cajas grandes seguidita con tantas cosas que tenemos el día de hoy yo creo que si va a ser una caja grande de todas maneras y antes de empezar les recuerdo que si les gusta ese tipo de vídeos filtraciones noticias y todas las teorías no olviden suscribirse al canal y activar botón de la campanita ayudan muchísimo con eso al canal ya casi llegamos a los 45 mil suscriptores y vamos a estar regalando unas cosas cositas a los que estén suscritos para primero que nada habilidades de sherry no hay tantas habilidades que eso me sorprende normalmente tienen como siete habilidades pero bueno aquí nada más hay cuatro igual y todavía hace falta como dice precisamente aquí que después de un rato se puede actualizar esta cosa entonces vámonos primero a lo que a muchos les interesa que es la baronesa justamente en el directo de ayer estuvimos discutiendo muchísimo acerca de esta carta si debería llegar si no debería llegar seguimos diciendo que no debería llegar como carta pero que sí podía llegar como habilidad siempre y cuando lo restringerán a su arquetipo aquí no hicieron eso pero más o menos lo restringirán a su arquetipo ya que la única forma de poner una en el extra de que es tenemos un cabalier de flavor boca arriba en el campo bueno y que también no se ponen tiene que controlar un monster eso quiere decir ya no se ponen te tiene que hacer un turno entonces está muy muy restringida tal vez luego en el futuro tal vez quiten esto de que tú ponen tengan que tener un monstruo en el campo para que tú puedas hacer rápidamente a ésta ya luego añadas a ésta y ya con esta misma hagas a baronesa pero bueno como dije si se hacen eso cualquier de que pudiera hacer esto rápido la va a poder sacar y dejar algún otro sincro incluso yo creo que por eso pusieron un poco de limitantes pero por lo menos lo dejaron más abierto así que oficialmente vamos a tener baronesa dentro del juego una vez que salga sherry eso significa que vamos a tener la carta yo les voy a apostar a que no ya que pues como dije la habilidad está muy restringida entonces yo apuesto a que no nos van a dar la carta todavía yo apuesto a que esto es lo que nos está diciendo la habilidad vale luego tenemos algunas habilidades no tan guau de hecho pensaría que esta parte de la habilidad no hubiera sido mejor por acá pero bueno simplemente saca el player sin crón y ya así que me pero tenemos una habilidad que nos pone zone en el campo la cual se destruye estando boca abajo podemos seleccionar una carta de mágica continua o de campo en el cementerio y añadirla a la mano no es tan guau de hecho ya tenemos como una carta n y lo más raro es que dice que durante este turno no puedo usar el efecto de esta carta o sea aunque tú la destruyas por tus propios efectos pues no va a pasar nada entonces no es tan guau sinceramente pero bueno hace referencia a lo de zone y me va a saltar también la siguiente habilidad pero habla de los noble caballeros digo esto es algo que ella usa también pues esperamos que también saliera un poco de noble caballeros pero la verdad es que la habilidad no menciona algo en específico más que pues noble knights en sí entonces si no sabemos si si se van a poner no van a poner si está más ambivo vale ahora sí cosas más interesantes de ejes dos habilidades para tejes para entre comillas dos habilidades para tejes la primera cada uno sin defectos puede ser usado una vez por duelo no puedes invocar de modo normal o especial ningún monstruo excluyendo el extra deck excepto monstruos tejes pero en el turno al oponente no puedes activar efectos de monstruos de nivel 7 o mayor excepto tejes te restringe a solamente tejes revela un monstruo de nivel 3 o menor tejes en tu mano para añadir el dg límite removal y desde desde el deck a la mano eso quiere decir que sí o sí tiene que salir esta carta de los tech genius y bueno la otra es colocar un sincro de estos al campo desde fuera del deck y puede ser volteado este turno que a es que es colocar sí pero sí lo puedes voltear luego luego vale eso voltear ya saben que es más que nada para que lo ponen también pueda contestar para que no no puedas hacer luego luego tu sincro ya sino que tengas que voltearlo y si tú también tiene algo como flood gates pues se pueda voltear otra vez vale y este lo que hace es descartar una carta a añadir dos monstruos de genius con diferentes nombres desde el deck a la mano puedes traer esta carta desde el cementerio seleccionar un monstruo y desde el cementerio para jalo al deck o si controlas un monstruo mágina y y puedes añadir esta carta a la mano en su lugar donde puso esta una vez por turno y una vez ese turno entonces muy buena es indispensable para los tejes es el buscador así que sí esperaría que saliera en la caja como sr o incluso como ur esperamos que sea sr siempre son sr los buscadores vale y luego la otra habilidad al principio de tu primer turno coloca un starlight jon jon que es una carta de campo desde el deck no desde fuera del deck entonces también la tienen que sacar y envía un jon converter desde el deck a tu cementerio que el único monstruo boca arriba en el campo es un stardust dragon o un monstruo de nivel 10 sincro puedes jugar un fórmula sincrón o un tg el dragonfly desde fuera del deck en posición de defensa entonces uno es cantante y el otro no es cantante depende de lo que necesites esta le danas puede ser usado una vez por turno y dos veces por duelo durante el duelo no puedes invocar de modo especial monstruos excepto que sean luz o viento sincros de dos mil quinientos tres mil trescientos o cuatro mil ataque que sean jon o sincron es jackie dark inferno nos hizo el favor de buscar todos los monstruos con estas especificaciones obviamente que sean parte del arquetipo para tratar de predecir que podría salir digo lo mal es que tenemos monstruos tanto luz viento que cumplen con las condiciones de dos mil quinientos tres mil trescientos con el shooting star y cuatro mil con el cuasa los oficialmente no necesitan sacar ningún otro nuevo pero tenemos otras seis opciones entre ellas está el shooting star dragon tg y como esta habilidad es más que nada para tgs y también para los sincrones pues es la combinación de los dos personajes así que este es el monstruo que combina ambos personajes también pero bueno eso es puramente teoría no sabemos exactamente si si lo van a sacar no lo van a sacar o qué onda como dije ya tenemos monstruos que cumplen con todo lo demás pero bueno vamos a leer la carta que dijimos que si tiene que salir la starlight junction puede sacrificar un monstruo cantante con boca de modo especial un monstruo sincrón desde el deck con un diferente nivel el monstruo que sacrificaste al campo pero dentro del oponente y convocas un monstruo de modo especial sincron desde el extra deck selecciona una carta en el campo barájala al deck y huesos y está muy bueno no destruye no destierra nada más la quita del campo se va al deck además que se selecciona pero bueno puedes agarrar lo que sea puede ser carta de más trampa puede ser monstruo donde puede usar cada uno de sus efectos una vez por turno vale no está nada mal sinceramente y obviamente el objetivo es pues hacer los sincros en el turno oponente y creo que es lo que hace fórmula sincrono y menos que debe haber otro teje también que haga por ahí eso y bueno no hay ninguna habilidad o sea ya con eso tenemos habilidad tejes y habilidad para pues sincrones más que nada pero no hay habilidades para los resonadores justamente como había mencionado en el vídeo de ayer bueno como di entender en el vídeo de ayer y como mencioné también en el directo de ayer yo sentía que no iban a sacar soporte resonadores que se iban a enfocar más en los tejes y los sincrones no sé por qué simplemente era un presentimiento pero si parece ser que así va a ser la tenemos dos cartas que si o si tienen que sacar y no hay ninguna habilidad para resonadores entonces lo más probable es que no saquen nada de ellos digo todavía esperanza para los que les guste pero ya la veo muy difícil pero bueno vámonos a lo siguiente robar sentido cantante muy bien perfecto para todos los bueyes cantantes nada más y si bajamos de mil unas cartas del robot normal será un cantante al azar te pide tener más por lo menos lo tenemos spellcaster no sepa qué es esto pero con un monstruo de nivel 5 o mayor spellcaster desde la mano al fondo del deck y robó una carta básicamente lo mismo que la de nivel 5 no si no me recuerdo también era así no sé qué diferencia tenga entre la de nivel 5 qué onda ah pues que creo que la de nivel 5 es a huevo nivel 5 y este puede ser nivel 5 o mayor ok me hace que eso va a ser y luego también otra habilidad de sincro genérica bueno entre comillas genérica porque te especifica un monstruo de viento pero vale vámonos a cosas un poco más interesantes que son habilidades para goki y para playmaker eso quiere decir que es posible que vengan varias cosas links por aquí la de goki no menciona ninguna carta entonces no la vamos a ver pero la de playmaker si menciona algunas cartas primero el firewall que ya lo tenemos y controlamos un ciberso puedes enviar un firewall desde el extra deck al cementerio y éste puede ser invocada modo especial en todo caso no puede regresar una carta desde la mano o campo al deck para colocar un firewall guardian y éste puede ser volteado luego luego entonces como es desde el deck y no desde fuera del deck sí o sí tiene que salir y lo único que hace es que si esta carta es usada como material para una invocación de enlace puedes convocarla de nuevo de modo especial pero este regla cuando deja el campo también pueden negar si dios está en el cementerio pueden negar un ataque hacia un monstruo link tuyo y si lo hace el ataque original de ese monstruo oponente se reduce en cero entonces es una pequeña protección y también es como un como se llama el scrap el que nos da por su vida a nivel playmaker que se está reviviendo donde una gran cosa pero bueno suponemos que va a venir algún nuevo soporte para playmaker y los gol pero también tenemos una de gladiadores ojito no quiere decir que sí o sí vaya a sacar soporte porque muchos cuando salió la build box dijeron así van a sacar soporte gladiador evil eye y luego que otra cosa venía mirror en la siguiente cara pero no necesariamente o sea puede ser que estas habilidades nada más salgan para darle un poco de soporte y listo puramente la verdad pero bueno todas maneras tenemos monstruos links que hacen falta de los gladiadores así que podría ser y ya vienen junto con estos dos que también son links esperemos que sí pero bueno también vienen otras cosas que pues no entendemos por qué están por aquí por ejemplo este que es de péndulos pues es como que es los cuelifuertes y esta cosa que si busco los monstruos no tienen links ni nada entonces son punto y aparte pero bueno básicamente lo que hacen es cambiarte un monstruo del mismo nivel y del mismo tipo por otro igualito pero de diferente atributo del atributo opuesto si es oscuridad lo cambias por el de luz y así sucesivamente entonces siempre tenemos 10 y 10 8 8 8 y 8 y tenemos 4 4 4 y 4 pero bueno no sé qué agarrar qué tipo ahí está simplemente la verdad no sabemos si va a salir como dije este siendo más probable porque como no tenemos las cartas si debería de salir algo de ellos también podría ser que luego saquen alguna estructura o algo así pero ni idea como no es de un arquetipo de personaje supondré yo que va a ser de la caja y por último lo que me lo estaba guardando sky striker tenemos una habilidad de sky striker estos son links también entonces suponemos que viene bien para estos guayas también pues más que nada la teoría de que la caja sea enfocada en enlaces y sin cross creo que va a ser lo más acertado pues dice al principio del duelo añade cartas a tu deck extra deck incluyendo sky striker mobilize engage no puedes invocar de modo normal o especial monstruos e ignorando el extra deck excepto sky striker o monstruos del cementerio lo ponen de un generalmente esta restricción digo porque si se fijan el extra de que está a punto y aparte o sea si puedo hacer lo que sea con el extra deck realmente esta restricción es para que no usemos la prisión del dragón ice battle prison entonces éste básicamente nos dice sí sí puedo usar esa carta otra vez vale vale no está mal los casi casi no tiene restricciones pero bueno pero si te especifica que sí o sí tengas que invocar monstruos de modo especial en el deck sky striker en así que pues si tu deck tiene que estar construido con sky striker para poder usar esta habilidad y que inferimos que van a venir muy pronto y esta cosa no está dando sí o sí el sky striker engage si no controlamos ningún monstruo en la zona principal de monstruos añadimos una carta sky striker desde el deck a la mano excepto esta misma luego si tienes tres o más cartas de magia en el cementerio también robamos una carta entonces es muy buena es nuestro buscador ahora debido a que te lo pones de fuera del deck es posible que no la ven yo sé que es la más importante y que ya normalmente konami pone siempre las cartas buscadores luego luego pero pues no se sabe pero bueno por lo menos ya tenemos forma de conseguirla y por lo menos ya nos dice que muy pronto van a salir así que espero estén emocionados por esto vamos a tener una muy buena caja bueno una caja muy emocionante más bien no sabemos si va a ser buena no sabemos si hacer meta pues pero estoy seguro que muchos estarán emocionados por esta siguiente caja también tenemos una habilidad de nail para los rush duel pero bueno era de esperarse que se repitiera su evento en este siguiente mes de abril así que igual simplemente es una habilidad para ver o bueno dime ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye